Hola amigos, ¿qué tal? El ministro Félix Chero dijo esperar que los congresistas y la ciudadanía promuevan una nueva constitución tras la decisión de la comisión presidida por Patricia Juárez. Además, aseguró que archivar la Asamblea Constituyente es legislar a espaldas de la ciudadanía. Vamos a ver todos los detalles en el siguiente video. El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero, cuestionó que la Comisión de Constitución del Congreso archivara de plano el proyecto que presentó el gobierno para promover una Asamblea Constituyente. A través de las redes sociales, el funcionario se pronunció luego que la comisión encabezada por Patricia Juárez de Fuerza Popular aprobara el texto que presentó la Secretaría Técnica en contra de la propuesta de reforma constitucional. Archivar un proyecto de reforma constitucional que responde a las legítimas demandas del pueblo demuestra que el Congreso legisla a espaldas de la ciudadanía. Félix Chero exhortó a la ciudadanía organizada y a los parlamentarios que promuevan una constitución política a través de un debate amplio y responsable que escucha todas las voces del país. La Comisión de Constitución del Congreso archivó el proyecto de reforma constitucional presentado por el Poder Ejecutivo para someter a referéndum la convocatoria a una Asamblea Constituyente que elabore una nueva constitución política. La votación concluyó con 11 votos a favor del dictamen de archivo y 6 en contra, luego que se rechazara una cuestión previa planteada por el vocero de Perú Libre, Gualdemar Serrón, por una votación similar, 10 votos en contra, 6 a favor y una extensión. Muy bien, señores congresistas, el decreto de archivo ha sido aprobado por mayoría. Tengo que agradecer a todas las fuerzas políticas que se han aunado a este decreto de archivo que lo que finalmente hace es poner fin a una situación de inestabilidad que se estaría generando hasta el año 2024 en que de acuerdo al cronograma presentado en el proyecto de ley 1840 que se está remitiendo el archivo nos llevaría hasta ese año a una situación de incertidumbre para los peruanos y creo que eso no es lo que queremos todos. Queremos realmente que lo que se haga es en este momento de parte del gobierno una preocupación absoluta y definitiva y especial hacia los temas que en este momento realmente son de prioridad para los peruanos como son la generación del trabajo, como es la salud, como es la educación y que a partir de elementos en realidad como estos que lo que han significado para el país es más un distractivo, creo que realmente el gobierno no ha estado ocupándose de los temas fundamentales. Creo que este decreto de archivo al que me han acompañado, Alianza para el Progreso, Somos Perú, Renovación Popular, Avanza País, Acción Popular y Fuerza Popular creo que pone fin a esta situación de inestabilidad para el país. Muchas gracias señores congresistas que han participado con sus valiosos aportes, podemos estar disentir pero creo que respetamos absolutamente la posición de cada uno de los congresistas sean discrepantes o no con las nuestras. Muchas gracias a todos, vamos a continuar con la agenda. El ministro de justicia está decepcionado con la decisión que ya se veía venir y espera que el pueblo logre esto por otros medios. ¿Crees que esta decisión fue en contra de la voluntad popular? Te invitamos a dejar tus opiniones en la parte de abajo, tampoco olvides suscribirte, dejar tu me gusta y darle a la campanita de notificaciones. Hasta luego. Déjame saber tu opinión en la cajita de comentarios. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.